Hola bellos de la internet como andan si no me conoces y es la primera vez que estás pasando por este canal te doy la bienvenida Mi nombre es Mari Hacinski y hago vlogs Así que hoy vamos a empezar un nuevo vlog Estoy acá con Sioux con la pequeña bestia parda que no para de rascarse así que la voy a ir a bañar Porque conocí unos lugares que yo no sabía por ahí, es muy común pero no sabía Hay como unos pequeños negocios minis, tipo como la máquina esa que pones la moneda y apretas el número y te sale la golosina o la bebida que quieras Bueno esto es lo mismo, pones la moneda y tenés tipo, o sea una ducha donde la metes y tenés tipo agua, jabón, secador, perfume y toda la bola Así que la voy a llevar, lo único es que la llevé, o sea en realidad ya lo probé Cosa que no conocía pero digo me parece fascinante así que se los voy a mostrar Cuestión, es que yo no sé si la cepillé muy, o sea si el agua que sale con jabón por ahí después no se lo saqué bien No sé, pero se está rascando todo el tiempo Así que voy a ir y yo lo único que quiero es agua, o sea quiero agua Y voy a llevar nuestro shampoo porque por ahí, no sé, el shampoo de ahí le hace mal, bueno no sé Así que voy a llevar nuestro shampoo y la voy a duchar allá y ustedes me van a acompañar Bueno, acá estamos, ven, se llama mascota limpia y son como tipo autoservicios de lava de perros O sea, miren, ven, tenés acá, si la querés subir para algo, tenés tipo para mantenerla atada, para que no se mueva Tenés la duchita esta, que ahora les voy a mostrar Y esta, miren, no le gusta nada, o sea se dio cuenta que venimos acá Lavado con shampoo, desparasitado, aclarado, secado y perfume Nos pones la moneda, dos euros y te va descontando O sea, yo igualmente lo que voy a hacer es solamente aclarado con nuestro shampoo O sea, lo demás no, por las dudas, pues no sé si hay algo que le da alergia Pero miren lo que es, está genial, está genial Tipo, y dos euros, o sea que, te juro que la bañamos en la bañada de casa, en mi perra de Argentina también Y bueno, no puedo descurrirte y es como que me siento, tipo, lo más, o sea, nunca más Porque después es limpiar todo el baño, secarlo, sacarle todos los pelos, es como, no, el trabajo, o sea, es más trabajo limpiar el baño que bañarla de ella Así que bueno, los voy a dejar en algún sitio donde pueda y vamos a ver qué anda Pobrecita, no le gusta nada, pero bueno, igual se corta de agua ¡Suscríbete al canal! 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 este lugar porque me pareció una pasada que se pueda bañar un perrito a tu mascota por tan poco y sin ensuciar nada en tu casita y ella se queda super limpia y super a gusto así que nada, terminamos el vlog por acá espero que les haya entretenido este contenido si en su ciudad también tienen este tipo de sistemas, me gustaría que me lo cuenten si en Argentina también existen me gustaría saberlo y ya saben que si les gustó este vlog este tipo de videos que estoy haciendo me regalan un like como mis amigas se suscriben se suscriben al canal que no les cuesta nada, es gratuito le das a la campanita acá que te avisa cada vez que subo un video les gusta suscribirse también le das ahí les agradezco un montón a la gente que de a poquito se está suscribiendo y nos vemos en un próximo video Bye Chau! 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 ¡Suscríbete!